Hola, bienvenidos a un profesor. En este nuevo vídeo yo, Grisal, vuelvo a daros la tabarra para que aprendamos algo de una forma un poco más amena. En este caso, los pasos necesarios para realizar una PCR, una reacción en cadena de la polimerasa. Bien, antes de ello, pregunta para vosotras y vosotros. En relación a una PCR, su primera etapa es la A. Elongación, B. Desnaturalización, C. Alineamiento. Y ya. Y la respuesta correcta es desnaturalización. Vamos a empezar a explicar esta primera etapa y así entendemos qué es cada una de estas cosas. Para empezar, a saber que en esta técnica hay que estar pendientes de la temperatura porque cada etapa trabajará una temperatura distinta. Y esto es importante para que sucedan los distintos procesos que pasan en cada paso. Entonces, empezamos con la desnaturalización. La desnaturalización es el primer paso e implica que voy a coger la doble cadena de ADN formada por dos hebras simples y voy a separarla en las dos hebras simples. Esto sucede si yo caliento la doble hebra a entre 94 y 96 grados Celsius. Esto, por otro lado, me permite también activar la ADN polimerasa en caso de que esté trabajando con una ADN polimerasa que necesite activarse por calor porque es esta misma temperatura la que necesita. A veces, en lugar de hacerlo con calor, lo que hacemos es desnaturalizar con productos químicos. Pero esto es más bien extraño. La mayoría de ocasiones se usa el calor. Entonces, yo ahora ya tengo esa doble hebra que quiero copiar, toda ella separada en dos cadenas simples. Ahí sí que pueden entrar las enzimas. La ADN polimerasa se querrá coger a cada una de estas cadenas porque hay que copiar las dos. Y para ello, ¿qué problema se encuentra? Pues el drama de toda ADN polimerasa. No tengo dónde cogerme. Entonces, necesito cebador. El cebador es una pequeña secuencia de nucleótidos que la ADN polimerasa necesita para engancharse, como si tuviera un ganchito, y a partir de ahí ya queda sujeta. Puede establecer puentes de hidrógeno con la cadena molde y seguir elongando, añadiendo nucleótidos por complementariedad de bases. Estos cebadores, en este caso de la PCR, se usan cebadores hechos de ADN y son aproximadamente unos 20 nucleótidos. Entonces, esta segunda etapa, a diferencia de la primera, sucede a menor temperatura. Se enfría esta mezcla, donde está contenido el ADN, a unos 40-70 grados. Que ya sé que frío no es, pero es más frío que la temperatura de la primera etapa. Esto durante unos 20-40 segundos. Lo justo para que se puedan establecer los puentes de hidrógeno entre el cebador y la cadena de ADN molde. Ahí el ADN polimerasa se pega a su cebador y entonces, a partir de aquí, empieza la elongación, que es la tercera etapa. Obviamente habrá que añadir algo, ¿no? Habrá que añadir harina para hacer pan. Pues lo que tengo que hacer es añadir desoxirribonucleótidos, trifosfato. O sea, nucleótidos de los que acaban formando el ADN trifosfato. O sea, adeninas, guaninas, citosinas, timinas. Estos cuatro nucleótidos los añado y me permite así producir esta elongación. Esta etapa sucede a una temperatura un poco superior, entre 70 y 80 grados. Y concretamente la etapa sucederá a la temperatura que marque la ADN polimerasa específica con la que esté trabajando. Porque hay distintas ADN polimerasas y cada una trabaja de forma óptima a una temperatura o rango de temperaturas concreto. Si yo la tengo currando a temperatura óptima, esta ADN polimerasa puede llegar a sintetizar mil nucleótidos por minuto. Con lo cual, dependiendo de lo larga que sea la doble cadena de ADN que yo necesite, pues tendré que sintetizar, o sea, se sintetizará más pronto o tardará un poquito más. Entonces, contemos, que esto no lo he dicho, pero me parece importante, que yo estoy copiando una doble hebra. Con lo cual necesito un cebador para una cadena y un cebador para la otra cadena. Estos cebadores se añaden en los extremos 3' de cada una de estas cadenas originales. Y ellos elongan en sentido 5-3. Quiere decir que estos primeros 20 nucleótidos lo que van a hacer es dejar suelto, ahí libre, su extremo 3' o H, hidroxilo, para que venga la ADN polimerasa y se enganche y siga. A partir de ahí elongando. Así que son estos 3 pasos. Estos 3 pasos repetidos en varios ciclos acaban generando la amplificación suficiente de la secuencia de interés. Primero, desnaturalización. Segundo, alineamiento o unión con el cebador. Y tercero, elongación. Pues hasta aquí cómo se hace una PCR. Lo último que quería añadirte es que si quieres estar seguro de que has amplificado la secuencia, necesitarás usar otra técnica, que es la electroforesis. Pero de esto ya hablaremos en otro vídeo. Así que por ahora, aquí lo dejamos y feliz estudio.